Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Let's Play Minecraft en Español. Hoy no tengo preguntas, ni cosas que comentar de la vida real, ni noticias, ni nada, así que simplemente nos dirigiremos aquí, donde la última vez hemos divisado, bueno, no sé por qué hablo en plural, he divisado... no, queda mal. Hemos divisado una cueva, bueno, divisado. Maldita sea, ¿por qué estoy liándome tanto? Bien, son las 12 de la noche, he dormido 4 horas, mañana estaré 12 horas en la universidad, y hay un creeper ahí, el agua es precioso, precioso, claro, el agua de toda la vida es masculino, y un bloque de tierra aleatorio. Vamos allá, creo que está por ahí la cueva. Oh, se me olvidó hacer una pala, maldita sea. ¿Tengo hierro? Sí, tengo hierro. Ah, vale, perdamos 5 minutos más de nuestras insignificantes vidas. Y... no hablemos de nada, porque nada ocurre. Bien. La mesa de trabajo, una pala. Se nota que estoy casi dormido, ¿no? Porque... No sé ni lo que estoy haciendo. Pero bueno, una pala. Aquí. Ya está, algo así. Voy a dejar esto, 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 esto y esto. Y esto, y esto, y ya está. No, y esto también. Gracias, cofre. Ah, ah. No sé por qué se me sigue lagueando el Minecraft a veces. Una cosa que sí que querría comentar es que apenas me han dejado comentarios en... ¿Comentarias? ¿Comentarios? En el anterior vídeo. Y eso que pregunté un par de cosas que me gustaría saber. Por ejemplo, si queréis que haga o no el Let's Play de... De la nueva versión del... ¿Cómo se llama? ¡Wow, wow, wow, wow! Esto... Esto no me gusta. La nueva versión del Deus Ex, digo. Pero el agua sí que me encanta. Es bonita. Porque podría hacerla sin problemas. Hacerlo porque es un Let's Play. Pero si no queréis que lo haga, pues no lo voy a hacer. Obviamente. Al fin y al cabo lo hago porque os gusta, en teoría. Sí, lo siento. Estoy muy distraído hoy. Supongo que los últimos vídeos han perdido mucha calidad de comentario. Porque siempre los hago a deshora. Cuando estoy dormido no tengo nada que decir. Y... Mañana intentaré grabar de día. O mañana no podré porque me paso 12 horas ahí fuera. Pero bueno, mañana... Sí, mañana grabaré Deus Ex, supongo. No sé si estoy cavando en el lugar apropiado. Me parece que sí. Es que, para quien no haya visto el anterior capítulo... Cuando he pasado por aquí arriba, escuché un sonido característico de las cuevas minecraftianas. Por eso ahora estoy buscando su origen, básicamente. Esto es sospechoso, pero no es nada. Bien. Carbón. No sé si quiero carbón, pero voy a cogerlo. Sí, supongo que quiero carbón. Me estoy planteando poner algún modo en Minecraft porque... Así, el juego básico no da mucho más de sí. Ya enseñé prácticamente todo lo que podía enseñar. Quedan un par de cosillas, supongo. Pero son eventualidades que no importan para nada en la jugabilidad normal. Y sí, estaba susurrando, no sé por qué. Ah, maldita sea. ¿Cuánto carbón hay aquí? Cuando quieres carbón nunca es suficiente. Y cuando no lo quieres, está lleno de él. Balls to it. No voy a coger todo el carbón. No. Me gustaría hacer un Let's Play del Batman Arkham City. Porque es un juego bastante bueno. O sea, es un juego muy bueno. Y cada vez me doy más cuenta de que me gusta... O sea, cada vez me doy cuenta de que me gusta más y más. Es así la frase. Hugo Strange, el nuevo villano principal de Batman. Batman. Aunque el Joker aún sigue ahí. Es muy divertida la historia. Básicamente Batman se mete de cabeza en un... En la cárcel más grande del mundo. Donde... Los supercriminales de la época... Pues tienen batallas entre bandas. Está la banda del Joker, la del pingüino, la de dos caras y... Curiosamente Batman está del lado de Joker. Y eso es bastante impactante. Y da lugar a muchas situaciones muy guays, por supuesto. Para quien sepa de qué va todo el tema... O sea, saben que el Joker es el... Némesis de Batman. Y uno de los mejores villanos de toda la historia de... De todo. Por eso verlos trabajar más o menos juntos es bastante extraño. Y sigo sin encontrar nada. Lo cual es bastante decepcionante porque... Si no encuentro nada no hay aventura. Y si no hay aventura es un capítulo aburrido y me ponéis muchos dislikes y no le dais a la publicidad. Y me quedo sin dinero y no puedo hacer lexplice del WoW ni nada. Oigo agua. ¿Sí? ¿O no? Ah, malditos auriculares baratos. Sí, definitivamente oigo agua. ¿Dónde estoy? 7. Y no puede ser ni mar ni nada. Supongo que está por debajo. Gravilla. Hmm. No sé si es bueno o malo. Estaría guay si de repente encontrar aquí un montón de diamantes aleatorios. Pero encontré metal. ¡Metal! Bueno, supongo que me gastará para un tiempo. Y más metal. Y más. 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 Y redstone. Y redstone. De hecho podría coger redstone y luego empezar a hacer cosas raras con él. Aunque soy bastante malillo con los circuitos y eso, nunca se me dio bien lo de electricidad en tecnología del instituto. Más que nada porque pronto me fui al humanístico y ya dejé de tener esa asignatura. Ajá. Sí. Creo que me estoy alejando del agua, pero tampoco importa mucho. O bueno, sí. O bueno, sí. Pero da igual. A todo esto, ¿a qué coordenados estoy? Me temo que sí. Bedrock. Este es el fin, chicos. Y no es el fin del capítulo, por supuesto. Sería bastante más que decepcionante si lo acabara aquí. Más bien es un contratiempo. Interesting. Well, maybe not. No sé por qué de repente hablo de inglés. Soy un hipster. No, no soy un hipster. Bueno, un poco sí. Un montón de tierra. ¿Por qué hay tanta tierra aquí? No sé lo que estoy haciendo, pero bueno. A lo mejor encontramos algo. Si no, pues... Será un capítulo extra aburrido. Podría empezar un Let's Play de Skyblock, pero el problema es que casi todo el mundo hace Let's Plays de... ¿Qué es esto? Vale, eso lo cierro. Casi todo el mundo hace Let's Plays de Skyblock y ya no interesa. Tanto porque ya lo habéis visto todo, básicamente. Y yo me incluyo porque yo los he mirado un poco. Sin ir más lejos, Auro Megnis, con quien hace poco hice un Let's Play cooperativo de Terraria. Él también hizo vídeos de eso. Así que si queréis ver lo que es, podéis pasaros por su canal. Tiene unos cinco vídeos, creo, muy detallados. Y yo me estoy yendo a alguna parte. Voy a irme en esa dirección. Sí. Tengo un par de proyectos en mente para este canal, pero aún no voy a comentar nada porque hasta que no disponga de cierto local, de cuál voy a disponer pronto, espero, en cuestión de un mes, más o menos. Hasta que no disponga de él, no podré hacer nada y no quiero daros ninguna información previa porque solo os daría esperanzas que podrían no cumplirse. Pero sí, todo sale tal y como yo lo planeo, será bastante divertido y... Con suerte aumentaremos el tamaño de esta comunidad que tampoco es pequeña. He oído agua por ahí. Sí, definitivamente he oído agua. Y está cada vez más cerca. ¡Bien! ¿En serio? ¿Veis? Esto es lo... Lo creció por... Tanta tortura. Cuatro diamantes perdidos en la nada. Y oigo un sonido de una cueva, así que parece que estamos cerca de una. Claro. ¿Cómo no? ¡Ja, ja! Sí. Algo de suerte sí que tengo al fin y al cabo. Es una cueva inmensa. Inundada. Es bastante extraño encontrar agua... Sin movimiento bajo tierra. Normalmente siempre está... Siempre es agua corriente, pero en este caso no. Y resulta que es solo una minicueva. Bueno. Creo que oigo arañas ahí. Bueno, creo no. Oigo arañas ahí, así que voy a subir un poco. A ver si encuentro algo. Esos diamantes me animaron bastante. ¡Ja, ja! Podría hacerme una pala de diamante. O un pico, porque este se está acabando a una velocidad espantosa. Las arañas están cada vez más cerca. Lo cual es preocupante. Lo cual sería preocupante si no tuviera esto. ¡Ja, ja! Sí. Ahí están. Bien. Seguramente será una spawner. ¡Hola araña! ¡Muere araña! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Son azules! ¡Maldita sea! ¡Son azules! Y son varias. Y he matado a una. Y es una mina abandonada. Y... Sí es una spawner. ¡Maldita sea! Venga, 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 venga. Riven, piensa. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Vas a hacerlo así? Blanc, blanc, blanc. Eh, no, así no. Así. Y hay otra ahí. Ahora lo matas rápido. Y hay agua. Genial. Y matas a la araña con suerte. ¡Ay, ay, 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 ay! No. 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 Bien. Sí. No. Eh... ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! Odio el agua. ¡Mmm! ¡Vamos! Ya está. Fuera agua. A ver. Así. Bien. Al fin hemos encontrado algo de aventura. No... Es lo que me esperaba, pero... Bueno, sí que es lo que me esperaba en realidad. No sé por qué lo dije. Maldita sea. Muérete. Gracias. ¡No! No he pulsado E. He pulsado 9. Estoy intentando convencer a mi teclado de que he pulsado otra tecla. Ocurre muy a menudo conmigo. Así que... No os preocupéis. Estoy tan loco como siempre. Mucho. Mucho. ¡Ey! ¿En serio esto es todo? Me gustaría encontrar un cofre. Porque los cofres molan. ¿Y quién diga que no? ¡Ah! No, 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 no. ¡Ay, Dios! ¿Qué acabo de hacer? Me ha entrado un ataque de pánico repentino. Lo siento. Odio a los esqueletos. ¡Maldita! Ha salido ahí de repente y... ¿Sabes qué? Voy a hacer trampas. Bueno, trampas no. ¡Uy! Esto no me gusta. Muérete, muérete, muérete. Gracias. ¡Maldita sea! Vale, sí que es grande. Voy a marcar la... La salida porque si no luego no la encuentro. Bien. Aunque tampoco me importa porque seguramente me acabaré perdiendo de una manera o de otra. ¡Lápiz! Vamos a coger lápiz. Eh... Sí. ¿A quién no le gusta el lápiz? Otra cosa destacable es que, dado que ahora hay postes y cosas bajo tierra, se puede obtener madera ilimitada debajo de la tierra. Antes era problemático porque si gastabas toda tu madera, básicamente no podías hacer nada. Sin madera no hay vida. Y sin agua sí que hay vida. Porque el agua no me gusta. El lag tampoco. Vete lag. No te quiero. Bueno. Es... Bastante amplio. Espero que no sea la misma cuba de la que entré antes. Que no me acuerdo dónde está porque eso lo hice hace milenios. Ah, arañas. ¿Más? ¿Más spawners? Maldita sea. ¿Cuántos spawners hay en cada mina de estas? ¡Ay, no, 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 no! ¡Au, au, 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 au! ¡Au! ¡Au! Vale. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. No pasó nada. Solo son arañas malvadas que quieren matarme. Pan de cada día. Ah, ¿por qué se me tenía que haber roto la rueda del ratón? Todo se hace mucho más difícil. Bien. Creo que hay otra por ahí. Ah, un cofre. ¿Dónde estás? Ahí estás. Te veo, ninja. No. No. Ja, ja, no. Uy. Ah, oro. No quiero oro. Bueno, sí. Para regalar a la novia. Y no puedo cogerlo, así que tampoco me sirve de mucho. Voy a tirar a los dos. Fuera. Fuera, he dicho. Bien. Pum. Es mala idea acabar por encima de ti, pero me da igual. Soy temerario, vivo en límite. Ah, maldita sea. Pum. No te apagues el servidor, me das un poco de luz, así no tengo tanto miedo de las arañas. Gracias. El problema de estos auriculares también es que no oigo de dónde vienen los sonidos. Ah, bien, el cofre no lo he abierto. Lápiz, raíles. Ay, no. No, 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 no. 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 Ja, ja. Raíles. No oigo de dónde vienen los sonidos, así que no puedo contestar a las amenazas apropiadamente. Si es que alguna vez lo pude hacer en mi vida. Ja, ja. Y tengo un lag. Qué hermoso. Vale, aquí no hay nada. No sé por qué cogí los raíles, supongo que es cuestión de costumbre. ¿Ese es el mismo spawner? No, sí. ¡Wow! ¡Wow! Tiempos locos aquí. Ahí aparentemente ya estuve, sí, me acuerdo de esa. Cosa. Cosa. ¿Qué es esto? Parece una roca un poco distinta. Ah, no es agua. Es que también hay otro bicho, es el Silverfish, que en realidad es solo... ...spaunean el mundo como una roca normal y corriente. Así que es difícil identificarlo a simple vista. Tienes que saber lo que buscas. O sea, ni siquiera así puedes saberlo. Tienes que... ...romper bloques. Y si un bloque, por casualidad, es un bicho de estos... ...pues... ...lo siento, estoy distraído viendo eso. ¿Lo puse yo? No. ¿Será un spawner? Espera, esa antorcha parece... ...artificial. Es decir... Ah, lag. Física de agua queda lag. Y más arañas, por supuesto. ¿Qué decía? Ah, se me olvidó lo que decía. Da igual. Ah, vale. Por ahí es... No. ¿Qué es eso? Eh... Por ahí pasé yo, ¿no? Un Enderman y lo he mirado. Y no me ha visto por suerte. Qué susto me dio el maldito. Llevo un bloque de algo en la mano. Bueno, pues... Enderman, dedícate a dos cosas. Voy a ver qué demonios pasó ahí. ¿De dónde ha salido eso? No me acuerdo que lo haya puesto. Espero que no esté en la misma mina que el otro día. Cuidado con el Enderman. Eso es muy sospechoso. O sea, tampoco es un puente finalizado. ¿Por qué solo hay tres bloques de Cable Stone? Por favor, no me digáis que lo acabo de poner hace cinco minutos y ahora os estéis cagando en todo porque... Ah, sonidos que dan miedo. Porque lo he puesto yo y ahora me estoy distrayendo con eso. No, odio el sonido de las arañitas. Creo que me he perdido ya. Un zombie. Voy a matarlo. A ser menos me divierto un rato. Hola, soy varios. Ah, no. Eres uno. Y más arañas. Cómo no. ¿Quién lo dudaba? Ah, otro spawner. En serio. Esto ya es preocupante. Ah, malditos postes. Que no me dejan matar a mis archienemigos. Y si, soy consciente de que no cogí la experiencia. No me importa. Soy hipster. No me importa la experiencia. Bien. Bien. Bien, voy a ir ahí. Porque estoy hablando con... ¿Qué demonios? Vale, creo que no es una mina que hice yo. Yo no sé poner antorchas flotantes. No sé como vosotros. Y... Howdy. No. Es una mina. Gracias por... Contar que es una mina. No nos hemos enterado. Estoy hablando en nombre de todos vosotros. ¿Otro spawner? ¿En serio? ¿Cuántos hay aquí? Y vale. Sé que estás ahí, inútil. Pfff. Pfff. Esto es preocupante. Creo que es... Es una conspiración contra mí. No es normal, ¿no? El juego conspira contra mí. Los videojuegos conspiran contra Riven. Estoy loco. Más cobblestone. Más cobblestone. ¿Por qué? Esto es preocupante. En serio. Porque fijaros. El cobblestone estaba puesto justo... Detrás de... Detrás de... Detrás de... Espera. Espera. No es... No, ¿verdad? Ay, demonios. Ya me acuerdo. Me hice un face palm en la vida real. Claro. Ahora todo tiene sentido. Antes, si recordáis... No encontré una salida de esta inmensa caverna. Así que lo que hice es... Cavar un túnel hacia arriba directamente. A ver si bajo por aquí, si encuentro mi... Claro. Encontré un... Callejón sin salida de estos y... Básicamente me puse a cavar arriba para... Para ver si encuentro una salida. Y la encontré, pero estaba debajo del mar y... Básicamente esto es lo que pasó. Esto explica los bloques. Algunos de ellos. No todos. No sé por qué puse un bloque aquí. Ah, claro. Telaraña. Muy curioso. Y cuando... Pensé que por aquí había una salida. Que había encontrado un spawner. Instintivamente lo cerré. Porque no quería gastar más tiempo... Aquí debajo. Aunque esto... Este encuentro contribuyó a mi... Total y completa pérdida en el... ¿Qué pasó? Acabo de venir de aquí. Pensaba que... Buah, cosas raras que pasan en el juego. Esqueletos, zombies y o enderman. Callejones sin salida. Agua. Metal. Madera. Sería una canción muy épica. Si fuera una canción. Que no lo es. Y una sala muy amplia. Que me suena un montón. Claro, aquí ya estuve. Demonios. Esto no lo puse ahora. Esto estaba de antes. Ahí encerré un montón de arañas. Ya me acuerdo. Así que al final encontré... La misma sala que antes. Vaya, vaya, vaya. Casualidades de la vida. Bien. Veo, zombies. Voy a por los zombies. Aquí había un enderman antes, ¿verdad? Sí. Estoy bastante seguro de ello. Se habrá teletransportado. Porque es un enderman. Y es tan molón. Y tan guay. Wow. Espero no perder la salida otra vez. La marqué bastante bien. Pero es que yo no me acuerdo dónde la he marcado. Bueno. Una beta de carbón. Que no quiero coger ahora. Voy a bajar aquí. Aquí creo que ya estuve. Según esta antorcha. Según esta otra. Pero no. No estuve aquí. Más que nada porque... ¡Gold! ¡Gold! ¡It's gold! ¡It's gold! ¡Es oro! Dejo de hacer tonterías. Soy una persona madura al fin y al cabo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste más malo! Bien. Supongamos. Que ya llevo unos veintipico minutos de capítulo. Así que cortemos aquí mismo. Vamos a hacernos un frigorífico. Este es el frigorífico patentado de Riven. Criogénico. Anti arañas y anti todo. Así que... Sé que empecé este capítulo bastante aburrido. Pero al final hemos encontrado aventura y diamantes. Que es lo que importa. Ahí está mi Riven tan sonriente con sus gafitas. Como siempre, mirad mi canal. Todos los vídeos. Comentad. Preguntadme cosas que... Contestaré encantado. Favoreced mis vídeos y suscribiros. Y dadle a la publicidad. O como os plazca. Y bueno. Espero que os plazca darle a la publicidad. Hasta la próxima. Adiós.